El día de estar aquí, gracias Rosemary, tenemos 20 años de conocernos, nos conocimos con Roberto por el buen camino, aquí estoy con mis estudiantes del Instituto Fermín Odo y aquí están los padres de familia también que quisieron entrar a la conferencia y están los estudiantes de medicina de la latina y de la UAM, así que gracias Rosemary, cuando te conocí hace 20 años con Roberto por el buen camino, todos lloramos con la muerte de Roberto, pero en todos quedó como una incógnita, ¿Qué pasaría con esa fundación? ¿Las personas ayudarían o eso se eliminó? Pero cuando yo leí 20 años después, la verdad que he llorado, he llorado porque las personas siguieron ayudando a la fundación y le pusieron alma, vida y corazón, y uno de los personajes que a mí me impresionó, ¿cómo usted lo caracterizó? Fue a mami, porque mami no solamente perdió a Roberto, mami perdió después de 20 años a dos hijas, que por cuestiones de malas decisiones de ellas mueren, pero con todo y eso, mami sigue ayudando a la fundación y a las personas, y ahí yo veo ese versículo bíblico que dice, ayudar siempre y en todo momento. Yo creo que esta es una novela para todos los jóvenes, para estas generaciones, que en medio de esta pandemia tenemos que ayudarnos unos con otros para salir adelante. Así que Rosemary, muchas gracias por ser parte de este panel con estas personas tan importantes, y Dios primero en el 2021, nos vemos en el Instituto Fermino II, que los chicos la están esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias y muchos éxitos y felicidades. Gracias Marlene.